Hola, queridos amigos. Pues estoy aquí hoy para hablaros un poco de un proyecto que es un sueño, de mi internal realidad. Y es también un reflejo de quién soy o de lo que considero que es mi misión de vida. Mi misión de vida para mí es poder apoyar a la gente en su cambio, cambio a una nueva forma de vivir la vida, en una forma más positiva, más sana y más consciente de vivir. Por eso, el proyecto de que os hablo se llama Factor Vida, siendo vida el factor primordial de la existencia y de que esa vida sea hecha en felicidad. Y por debajo, en el logo podéis ver Aprendiendo a Vivir. Y me podéis preguntar, ¿por qué no enseñando a vivir? Bien, yo considero que no estoy... que uno no puede enseñar nada a nadie, o sea, esa persona no puede aprender, que el verdadero cambio pertenece a uno mismo. Por eso, no me van a enseñar a vivir, yo voy a aprender a vivir, si quiero. Considerando que siempre se puede mejorar, siempre se puede evolucionar, siempre se puede aprender algo, porque la vida misma es esto, es movimiento. Una agua que está parada, se pudra. Estagnar, parar, es morir, ¿no? Entonces, la vida se expresa a través de movimiento. La propia tierra, los planetas, están en constante movimiento. Nosotros, si nos estudian a la más mínima expresión de nuestro ser, a los átomos, a las moléculas, y aún más pequeño que esto, pues es constante vibrar, es un constante... Es una constante... es constante movimiento, ¿ok? Entonces, reempezamos, relanzamos Factor Vida. Lo he... idealizado, digamos así, en 2009, 2010, porque trabajaba en una compañía que... dibujábamos, hacíamos la arquitectura, también hacíamos conceptos para nuevos spas. Estaba en el equipo de gestión, de gestión y desarrollo de spas, pero lo que yo sentí en un spa es viene a una persona, se le hace un tratamiento, se les intenta vender unos productos, y esa persona no sabe más. No se sabe si el tratamiento que le hemos hecho ha sido, ha funcionado. No se sabe si los productos que nos ha comprado en el spa han funcionado. Entonces, yo lo que quería, entonces, es ser parte integrante de un proceso que en el tiempo se pueda llevar cambio profundo a la persona. Entonces, he dejado ese trabajo entonces en Austria y vuelvo a España, a Mallorca, para empezar Factor Vida. Pero, mientras tanto, ese recorrido fue interrumpido porque he decidido trabajar en un centro wellness. Es lo que he estado haciendo más o menos los últimos tres años. Y en ese centro wellness integraba todo aquello que había aprendido. La educación física y deporte, la parte de nutrición y la parte del coaching. Y para mí es 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 lo ideal porque las personas de ahí estaban venían y estaban una semana y yo podía realmente ver este cambio. Gente principalmente gente que tenía problemas con peso pero también gente que tenía problemas con presión arterial alta, diabetes, mucho estrés, mucha gente con 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 entonces todos todas las herramientas que había estado estudiando y formándome y aplicando anteriormente me han me han servido pues para desde desde las perspectivas poder ayudarlos ¿no? pero Factor Vida que estaba ahí un poco en stand-by pues me continúa me ha continuado tirando y yo pensé no esto es lo que realmente quiero hacer ¿no? y entonces como que relanzo Factor Vida con una nueva página web con un nuevo equipo una persona que es responsable por la página web y que me me está ayudando mucho porque tiene una visión fantástica sobre aquello que tenemos que hacer para que yo pase mi mensaje eso es lo más importante pasar mi mensaje y quiero quiero que que tú hagas parte de este proyecto quiero que tú pongas tu energía que compartas conmigo este camino entonces por eso te estoy invitando a que mires la página web haré muchos más vídeos sobre cosas que podemos que pienso que es importante para ese cambio de vida ¿no? ese cambio positivo de vida hablaré de la parte del coaching o sea cómo puedo utilizar mi mente como una herramienta positiva para el cambio la parte de nutrición también también hablaré porque para mí salud pasa por decidir bien pero también si yo no sé en qué decidir pues no voy a avanzar mucho entonces sí tengo el poder de decidir pero también tener el conocimiento que me va a permitir decidir entre una cosa que yo sé que me va a hacer ayudar a mejorar mi salud y otra que no y ahí la nutrición es muy importante y también la parte de lo que es la educación física ¿no? el ejercicio y esto por favor mira la página también hay redes sociales que los tendré bien activas como el Facebook el YouTube suscríbete al canal de YouTube porque yo cada semana voy a hacer un video con información muy interesante y dale like ¿ok? espero verte espero sentirte integrado y integrada y si tienes dudas si tienes preguntas no tengas duda no tengas no tengas miedo ni pienses dos veces en contactarme un abrazo muy 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 fuerte y haremos cosas bonitas ¿ok? chao chau 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 Gracias.